Bueno chicos, como veis hemos completado el juego, está al 100% si habéis seguido mis vídeos. El mapa os lo enseño aquí despejado, 100%, no queda nada. Y bueno, por último, antes de terminar el juego y comenzar con el esperado God of War que ya tengo en casa, nos queda acabar con las sombras de anubis. Así que vamos con la primera, se conoce como el implacable. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a cambiar este arco por uno que valga para el cuerpo a cuerpo porque este es inútil. Este, que además nos proporciona salud extra. Aunque casi, como veis, casi nos cuesta la vida cambiar de arco. ¡Gracias! ¡Han! ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí acaba la primera de ellas Confirmamos muerte por supuesto Y nada Vamos a por la siguiente